Bueno, pues vamos a entrar a la serie de mensajes que hoy va a ser el último mensaje. Estamos viendo una vida bien vivida, bien vivida. Y pues para nosotros los cristianos, pues tenemos que ver que la vida bien vivida debe ser diferente a como lo ve el mundo. ¿El mundo cómo ve una vida bien vivida? Bueno, la misma Biblia ya, fíjense, desde tiempos antiguos, más de dos mil años atrás, ahí el apóstol Pablo nos informa cómo los paganos, en el libro de Corintios, era su filosofía de la vida, el cómo disfrutar la vida. Decían ellos, bebe, come y gózate, porque mañana morimos. Bebe, come y gózate, porque mañana morimos. Para ellos es una vida bien vivida, el darle rienda suelta a todos los placeres de la carne y va a ser una vida bien vivida. Pero para nosotros los cristianos que vivimos bajo el gobierno del reino de Dios, es muy diferente. Por eso es que están aquí, ¿verdad? Porque quieren y queremos todos vivir una vida bien vivida. Por eso es que venimos. Y es lo que estamos aprendiendo, que para vivir una vida bien vivida, entonces ya no vamos a seguir los pasos del mundo. Come, bebe y gózate. No vamos a seguir los pasos del mundo, sino que vamos a seguir los pasos que Dios nos presenta en la Escritura. Porque la Escritura es la que es nuestra guía, es nuestro manual para poder nosotros guiar nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Entonces, como siempre, siempre va a haber la guerra, la guerra entre la carne y el espíritu, entre si voy a vivir de acuerdo a la filosofía del mundo, de la sociedad, de mi carne, que le gusta, le apela, apela a mi carne. O voy a negarme a mí mismo y vivir de acuerdo a la filosofía de Dios, a la sabiduría de Dios. Ahí es donde entra, ¿verdad?, esa lucha en cómo vamos a vivir esa vida. Entonces, voy a volver a repasar los primeros dos propósitos para nuestra vida que cubrimos ya la semana pasada. Los voy a cubrir, pero con un poco de nueva información. Nueva información, ¿ok? Porque usted puede ver, si no los ha visto, puede escuchar esos mensajes ahí en YouTube. Pero quiero agregar un poquito de nueva información de la que vi la semana pasada en esos dos puntos, ¿verdad?, que son importantes. Vamos a ir al Señor en oración y lo entramos de lleno. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por traernos aquí, Señor. Gracias porque Tú eres el que nos has dado la vida, nos la has sostenido, Señor, nos has protegido, nos has cuidado. Pedimos, Señor, que en esta hora podamos enfocarnos únicamente en Ti, Señor. Escuchemos Tu voz y podamos ser obedientes a Tu voz. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. Bueno, entonces, el primer propósito que vimos la semana pasada y que, pues, es en realidad para que todos los demás propósitos puedan verdaderamente llevarse a cabo de acuerdo a la manera de Dios, de acuerdo al Espíritu de Dios, a la motivación correcta, pues tenemos nosotros que cumplir este primero, que Dios quiere que yo centre mi vida a su alrededor, ¿ok? O sea que Él quiere que todas las áreas de mi vida estén influenciadas por Dios. Que Dios sea el que gobierne todas las áreas de mi vida. Que Dios sea el que determine qué yo hago, qué voy a hacer en todas las áreas de mi vida, de acuerdo a su voluntad. Porque nosotros tendemos en nuestra naturaleza a vivir así, de acuerdo a nuestro ego, de acuerdo a nuestro yo, lo que yo quiero. Entonces, yo soy el que determino en todas las áreas de mi vida cómo voy a vivirlas, qué es lo que quiero hacer. Entonces, es una vida centrada en mí mismo. Todo es acerca de mí. Mientras que la otra, todo es acerca de Dios. Entonces, en eso consiste la salvación. La salvación bíblica dice que Dios nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. O sea que nos sacó de esa vida de tinieblas, de ego, de egoísmo y nos llevó a esta otra clase de vida donde Dios es el centro de nuestra vida. Él es el centro. ¿Cuál de los dos cuadros simboliza más que Cristo es Señor? Entonces, cuando decimos, Cristo es mi Señor, eso es lo que quiero decir. Pero si estoy viviendo de la otra manera, yo no puedo decir que Cristo es mi Señor. Y ahí es donde muchos doctrinalmente erran y dicen, bueno, no es mi Señor, pero es mi Salvador. Y yo vivo como yo quiera y hago como yo quiera, que al cabo que Él me salvó por gracia. ¿Creen ustedes que eso tenga consistencia doctrinal bíblica? No, eso siempre es la conveniencia del hombre, la carne que distorsiona lo que enseñan las Escrituras para poder excusar su carnalidad. Pero esto es lo que la Biblia nos enseña. Y entonces, este primer propósito de Dios que Él quiere que yo centre mi vida a su alrededor, está reflejado en esa respuesta que Jesucristo dio cuando le dijeron, ¿cuál es el más grande y más importante de todos los mandamientos? Y Jesús respondió, el primero. Que por eso es que ese es nuestro primer propósito principal para la vida. Dijo, y más grande mandamiento es este. Tienes que amar, tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Ok? Ahora, cuando la Escritura nos presenta este reto, y este también es una gran bendición que podamos vivir así, es un reto. Cuando aquí repite corazón, alma, mente y fuerzas, no es nomás para que se oiga muy floreado, no es nomás para que se oiga muy bonito, ¿verdad? Para que podamos nosotros impresionarnos y hasta nos lo podamos memorizar mejor, sino porque verdaderamente tiene propósitos reales cuando nos dice que nosotros tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón. El corazón, el corazón siempre ha sido representativo de nuestro carácter, lo que nosotros somos. Nuestro carácter. Entonces dice, que todo tu carácter esté afectado por el amor, la presencia de Dios en tu vida, para que puedas tener un carácter como el de Cristo. Y luego cuando dice, con toda tu alma, el alma también simboliza que es el asiento de los sentimientos, y que sí son importantes los sentimientos. ¿Verdad que cuando usted está enamorado de una persona, siente sentimientos por esa persona? Y no tiene nada de malo, es correcto a tener sentimientos. Lo malo es cuando todo lo basamos nomás en sentimientos, es lo que hemos dicho. Pero sí, los sentimientos son secundarios en el amor entre nosotros. Entonces, con toda tu alma, que todos tus sentimientos principalmente sean por el Señor. Que Él sea el que verdaderamente tiene tus sentimientos en su alma. Y lo dice, y con toda tu mente, o sea que nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros planes, todo lo que pasa por nuestra mente, que esté gobernado por el amor de Dios, que esté gobernado por la presencia de Dios en nuestra vida, que esté gobernado por la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Y luego dice, y con todas tus fuerzas. Ahí ya está hablando de que nosotros debemos de amar a Dios con nuestras acciones, con la actividad de nuestra vida diaria, que refleje que amamos, honramos a Dios, obedecemos a Dios. Entonces, ahí es cuando nosotros reflejamos que nuestra vida está centrada en Él. Cuando lo amamos así, con todo nuestro ser, con nuestro carácter siendo afectado, sentimientos, pensamientos y acciones, todo está siendo afectado. Ahora, número dos, Dios quiere también que nosotros aprendamos, porque en realidad es un proceso de aprendizaje, el amar a su familia. El amar a su familia es un proceso de aprendizaje. Por eso es que les dije, verdad, que todo lo que querramos aprender se va a necesitar que ejercitar. Lo tenemos que ejercitar. Y el Señor nos dejó 56 ejercicios para que aprendamos a amarnos unos a otros. Y son los unos a los otros que presenta la Biblia, que debemos de practicar. Por eso una persona la semana pasada me dijo, pastor, mándeme una copia de esos 56, porque lo considere bien importante. Dice, yo quiero hacer ese ejercicio, quiero ejercitarme, quiero estar, lo quiero usar como una guía de oración para yo poder practicar esos 56 unos a los otros, porque veo y sé que lo necesito grandemente. Me dio mucho gusto, qué bueno, ¿verdad? Se lo mandé inmediatamente. Entonces, el practicar eso, porque Dios quiere que aprendamos a amar a su familia. Dios quiere. Ahora, cuando la Biblia dice que Él quiere que aprendamos a amar a su familia, es bien importante que nosotros tengamos bien claro a lo que se refiere por amar. ¿Verdad que hemos estado viendo ese tema en las parejas sobre el amor? Y el mes pasado hasta allá cerramos con broche de oro ese tema, viendo una película que claramente nos ilustró lo que es el verdadero amor que presenta la Biblia. Poderosa y buena película que vimos, ¿verdad? Es que este próximo viernes vamos a tener otra reunión de las parejas. No se la pierdan. Vénganse. Vamos a estar viendo otro tema. Vamos a comenzar cómo pelear limpiamente. Porque van a pelear, ¿verdad? Entre ustedes, ¿verdad? Pues hay que aprender cómo pelear bíblicamente limpiamente. Hay que aprender. Entonces, fíjense lo que dice la Biblia. Está aquí el Señor Jesucristo hablando y dice, les estoy dando un nuevo mandamiento. Que se amen los unos a los otros de la misma manera que yo los amé. Se aman unos a otros. ¿Verdad que, ¿por qué que dice un nuevo mandamiento? Porque el mandamiento original, y como Él es Dios, Él tiene todo el derecho, la prerrogativa de poderlo cambiar, poder hacer uno nuevo. Y antes era, ¿verdad? Amarás a Dios. El primero y más grande, amar a Dios. Y el segundo dijo el Señor Jesucristo, ama al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Pero el Señor elevó la clase de amor a un grado superior. Cuando dice que ahora nosotros tenemos que amarnos como Él nos amó a nosotros. ¿Se fijan? Entonces ya está hablando de un amor superior. Está hablando de un amor incondicional. Que cuando nosotros practicamos y cumplimos con este propósito de la vida de Dios para nosotros, de amar de esta manera, ¿creen ustedes que podamos no perdonar a alguien? ¿A alguien? ¿Creen ustedes que no podamos restaurar una relación? Porque es triste. Yo lo he visto a través de todos los años, los años que tengo en el cristianismo. Que tal vez usted piensa que son como 100 años, pero no. Son cuarenta y tantos. Entonces, que personas prefieren hasta irse de la iglesia porque no quisieron, no pudieron reconciliarse con alguien. Fíjense nomás. Cuando el Señor dice, mira, yo me reconcilié contigo. ¿Tú no puedes reconciliarte con alguien? ¿Quién crees tú que ofendió más grandemente? ¿La persona que te ofendió a ti o tú a mí? ¿Cuál ofensa sería más grande? Pues la que nosotros constantemente ofendemos al Señor. Y sin embargo, Él pudo hacerlo. Ahora, eso es un gran estorbo para el testimonio de una iglesia. El Señor no puede bendecir una iglesia que no practica la voluntad de Dios. Que no la practica, que nomás oye, 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 pero no la practica. Por eso, Santiago nos advierte y nos dice, no, la bendición de Dios en que seamos buenos oidores y buenos hacedores también. Y entonces, ahí viene la bendición de Dios tanto para la vida personal de uno como colectivamente para una iglesia. Y es aquí también lo que nos dice, que hay, que este es el instrumento, es un instrumento mucho, muy poderoso para evangelizar. Porque también el que no hagamos esto es un instrumento poderoso para que las personas no quieran formar parte de la familia de Dios. Porque miren lo que dice el siguiente versículo. Así es. Así es, quiere decir, cuando nosotros nos amamos como Cristo nos amó, todos reconocerán que son mis discípulos. Van a ver que verdaderamente son seguidores de Cristo. Cuando vean el amor que se tienen el uno al otro. Cuando lo vean. Y la gente lo puede ver. Lo puede descubrir. ¿Verdad? Pueden ver si hay amor o hay frialdad entre nosotros. Lo pueden ver. Lo pueden descubrir. ¿Ok? Entonces, es algo bien importante. Ahora, fíjense, privilegio y responsabilidad que tenemos en cuanto a esto. Segunda de Corintios que dice, Dios ha hecho todo esto. O sea, toda nuestra salvación no es más que obra de Dios. Díganme ustedes qué porcentaje tenemos nosotros en la obra de nuestra salvación. si usted conoce Biblia y teología es cero por ciento. Entonces, si va a ser por gracia. Si usted le pone un uno por ciento o cualquier porcentaje, entonces ya es por obras. pero si es por gracia es cero por ciento. Y es lo que dice aquí. Dice, Dios ha hecho todo esto. Él ha restaurado nuestra relación con Él a través de Cristo y nos ha dado este ministerio de restaurar las relaciones. fíjense nomás. Ahora, cuando hablamos de la palabra ministerio, ¿verdad? Que es una palabra seria. Por eso muchas veces nomás la quieren usar para el pastorado. Dice, está en el ministerio. O el hermano está en el ministerio, él es pastor. Pero aquí también, ¿verdad? Que usted también tiene un ministerio que Dios le dio. ¿Cuál es ese ministerio? Restaurar relaciones. ¿Qué va a hacer usted? ¿Buscarle una interpretación que le saque la responsabilidad? No hay, está bien claro. Búsquelo en el griego, búsquelo en el hebreo, en lo que usted lo quiera buscar, le va a decir lo mismo. Que ese ministerio nos lo ha dado Dios. Entonces, tenemos que verlo como un privilegio y como una gran responsabilidad. En que, ahora yo tengo que procurar. ¿Por qué? Porque entiendo el amor de Dios, cómo Él me restaura, pero a mí, yo lo entiendo que fue por un amor incondicional. Entonces, por lo tanto, yo tengo que usar ese mismo método de Dios, esa misma manera de Dios, esa misma motivación de Dios, de por gracia, poder yo restaurar relaciones. Tanto las mías que yo tenga quebrantados con otras, como el de ayudar a otros a que puedan restaurar su relación. Ese es el ministerio que nos ha dado el Señor. Porque, hermanos, ¿acaso no es cierto esta declaración? Siempre vale la pena restaurar las relaciones, ¿sí o no? Piénsela bien, porque luego muchas veces en la manera en la que actuamos es como que no vale la pena, no, no le haces, pues si no me quiere hablar que no me hable, o que no, pues si no me quiere saludar que no me salude, y entonces en realidad con nuestra actitud decimos, no vale la pena. Pero si verdaderamente decimos, no, sí, sí vale la pena restaurar relaciones. Acabamos de ver que hasta va a ser una manera en que podamos dar testimonio de que verdaderamente Cristo vive aquí entre nosotros y que es real el amor de Dios y todo es un testimonio para edificación, es un testimonio para evangelización. Por eso sí es importante que nosotros veamos con seriedad el restaurar las relaciones. Por eso esta pregunta pues ya es personal para cada uno de nosotros. ¿Con quién necesito restaurar una relación rota hoy? Si usted sabe que tiene una relación rota, quebrantada, usted necesita restaurarla. ¿Con quién? Yo estoy seguro que el Espíritu Santo le va a traer a la mente la imagen, o el nombre de esa persona. Ahí está. Pero usted tal vez la quiere echar. No, 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 no. La quiere echar a un lado. Pero ahí está saliendo. No sé si están saliendo un desfile de personas o es una persona o dos. No sé, cada quien tenemos que ser sinceros, ¿verdad? En cuanto a esto. Y se fijan la importancia que tiene vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios. que hay cosas que no nos gustan, que no se nos hacen muy atractivas, pero que Dios dice, pero si tú quieres seguirme a mí, si dices que yo soy tu rabino y tú quieres ser como tu rabino, entonces tú tienes que practicar el ministerio de la reconciliación. Yo lo hice, dice el Señor, yo lo hice y lo hice con un amor incondicional y te restauré la relación conmigo. Una obra mucho de más sacrificio, más grande la que yo hice por ti. ¿No podrás tú hacer algo menor por otro? ¿Tanto orgullo así habrá como para que no puedas hacer eso? ¿Tanto así es ese orgullo, esa carnalidad? Entonces, ¿quién es esa persona? Miren, esto es tan importante, hermanos, que voy a tomar ahorita un momento para que oremos y para que usted lo tome en serio y ahí, si lo tome en serio, le prometa a Dios que esa persona o personas que el Señor le puso en su mente ahorita, usted le promete a Dios que va a hacer todo lo posible por restaurar la relación. Porque eso es lo que dice la Escritura. En cuanto a ustedes, ustedes hagan todo lo posible por estar bien con todos, dice la Escritura. Esta es voluntad de Dios. Es que no le estoy pidiendo nada que Dios no les esté pidiendo ya y les haya pedido ya. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra tu voluntad, tus propósitos para nuestra vida, porque tú quieres, Señor, que vivamos una vida bien vivida. y, Señor, gracias porque tú has traído a nuestra mente, nuestra conciencia, a aquellas personas a las que necesitamos nosotros restaurar la relación. Ayúdanos a que no pongamos más excusas, sino que podamos con humildad ser como tú y procurar hacer lo que tú nos pides que hagamos, que practiquemos ese ministerio que tú nos has dado de restaurar las relaciones. Te lo pedimos confiando en Cristo Jesús, en su obra, en mi corazón. Amén. Ahora, déjenme les doy algunos tips, algunas sugerencias de cómo hagan esto, ¿verdad? De hablar con una persona que usted necesita restaurar la relación. Vamos a ver, aquí son como cinco tips, cinco que les doy. Primero, hable con Dios antes de hablar con la persona. O sea, prepárese espiritualmente. Hable con Dios, busquen las escrituras, pasajes bíblicos. Permita que Dios le hable y lo prepare para que usted pueda ir en el espíritu del Señor, no en la carne. Porque lo en la carne, pues uno dice, y le voy a decir todas sus verdades. Y aquí, y yo no tengo pelos en la lengua, y esto y lo otro. Y pues vaya primero con el Señor para que se lo rasure, ¿verdad? Y pueda, entonces, hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera de la carne. Entonces, hable con Dios primeramente, prepárese espiritualmente. Número dos, tome siempre la iniciativa, que ese es uno de los pecados principales entre nosotros, decir, pues, Él es el que me dejó de hablar, Él que venga. Siempre queremos que la otra persona sea la que tome la iniciativa. Siempre es lo que queremos. ¿Y qué es lo que pasa? Nada pasa. Así queda todo, nada más. Pero bíblicamente, dice la escritura, dice, si tú sabes que un hermano tiene algo contra ti, ve, no dice, espera, con mucho orgullo. Dice, ve, ve. Entonces, toma siempre la iniciativa. Número tres, tiene uno que simpatizar con los sentimientos. La persona dice, no, pues, es que, este, yo, me ofendiste, es esto, así me sentí y todo. No empieza usted, ah, pues, es que tú eres muy exagerado y eres muy sentimentalista y eres un, eres un, este, parece que pareces un vasito de cristal y no, no, no empiece con cosas así, nomás simpatiza. O sea, si la persona se siente así y a usted se le hace que es ridículo, ¿cómo se siente? Calladito, o sea, déjeselo, porque todos nosotros somos diferentes, todos nosotros experimentamos las circunstancias de la vida de manera diferente. Yo no puedo esperar que todos reaccionen como yo reacciono, ni usted como usted reacciona, nada. Por eso nomás tiene uno que, verdad, simpatizar con los sentimientos y poder decir, mira, hermano, hermana, este, perdóname, yo sé que te ofendí, tú me lo estás expresando, ¿verdad? Te ofendí con lo que dije, con lo que hice, este, y yo quiero que me perdones. Yo ya me preparé, le pedí perdón al Señor por lo que hice, por haberte ofendido, pero ahora yo quiero que tú me perdones. Entonces, confiesa a uno la parte de su problema, humildad. Eso es, la humildad arregla todo cuando hay humildad, pero el orgullo, nada, el orgullo es una barrera gigantesca, que no permite que haya un acercamiento. Dice, ataca el problema, no a la persona, ¿ok? Y muchas veces, oh, pues es que tú, y es que tú, y es que tú, y empezamos a atacar a las personas, y no se debe de atacar a las personas. Atacamos el problema, nos enfocamos en el problema únicamente, y se coopere tanto como sea posible. Si usted ve que la otra persona no está cooperando, no le hace paciente, usted coopere, como dice la Biblia, llévelo la segunda milla, y llévelo la tercera milla, llévelo, coopere, 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 ¿por qué? ¿Por qué? Porque las relaciones es lo más importante. ¿Cuántas veces no les he dicho y hemos usado los mismos versículos que el Señor Jesucristo nos dijo que eran los mandamientos más importantes? Amar a Dios, amar al prójimo. Es decir, nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo, lo más importante que Dios dijo que había. Si usted quiere tener éxito en la vida, cumpla con esos dos propósitos de Dios. Entonces, la relación es bien importante y se enfatice en la reconciliación, no la resolución. Pongan mucha atención a esto, ¿ok? No la resolución, porque muchas veces nos enfocamos nada más en tratar de resolver el problemita o el problemota que tenemos, ¿verdad? Y hermanos, tenemos que ser realistas, el enfocarnos en aquello y estar discutiendo, no, pero tú dijiste así, no, yo no dije así, no, pero la cara que tú hiciste y nos ponemos a hacer en eso, hermanos, pues, nomás le estamos dando entrada a Satanás con todo eso, estamos echándole leña a la carne, el asador está volando con esos detalles. Déjenme les presento algunos pensamientos en cuanto a la número 7, ¿verdad? Que son importantes, ¿ok? El primero de ellos dice, no es realista esperar que todos estén de acuerdo en todo. No es realista esperar que vamos a quedar de acuerdo en todo, ¿ok? Vamos a estar de acuerdo en que hiciste la cara así, ¿ok? Sí, todos estamos de acuerdo y hiciste la cara así. Ahora estamos en otro detallito y en todos los detallitos vamos a estar de acuerdo. Es irrealista. Entonces, por lo tanto, la reconciliación se centra en la relación mientras que la resolución se centra en el problema. ¿Se fijan? ¿Dónde debe estar nuestro enfoque? en la reconciliación porque ahí estamos reconciliando personas, personas que es lo más importante, reconciliándonos. Cuando, cuando, cuando nos centramos en la reconciliación, el problema pierde importancia y a menudo se vuelve irrelevante. Cuando uno, ¿verdad? con humildad le dice a la persona, sí, mira, perdóname, yo sé que te ofendí y yo quiero en realidad reconciliarme contigo porque yo te amo, somos familia, somos hermanos, somos esto, somos amigos y yo he extrañado nuestra relación, no me he sentido bien y yo sé que, y verdad que cuando uno obra de esa manera, ¿verdad? que se enfoca más en la reconciliación de la relación que en los detalles del problema a veces, ah, ya para la otra persona ya, los detalles del problema ya quedaron atrás, son insignificantes comparados con lo que verdaderamente tiene más valor que es la relación entre nosotros. Entonces, hermanos, bien importante este punto último, el cuatro, podemos restablecer una relación incluso cuando no podamos resolver todas nuestras diferencias, podemos tener una buena relación, yo tengo buena relación con muchas personas y que tenemos grandes diferencias entre nosotros y tengo buena relación con ellos, una persona que se me viene en la mente, tengo grandes diferencias porque esa persona es atea, se imaginan todas las diferencias que tiene y sin embargo tenemos buena relación y no pienso romper esa relación porque las relaciones son como un puente, tener buenas relaciones que me pueden seguir ayudando para atraer a esta persona a Cristo. Por eso es que es importante las relaciones y mantenerlas bien para mantener ese puente siempre listo para eso. ¿Ok? Entonces, número tres, propósito número tres, otro de las cosas que Dios quiere de nosotros, Dios quiere que cultive mi madurez espiritual. ¿Verdad que es normal eso que Dios quiere que crezcamos, que maduremos? ¿No ve eso usted normal en la vida de sus hijos? ¿Que usted quiere que madure o a poco quiere que siempre sean infantes, sean niños, sean bebés, sean adolescentes? Hasta le decimos, ¿qué eres? ¿Eres adolescente o ya eres un adulto? ¿Verdad que los ponemos a y dicen ellos lo que me conviene ahorita? A veces soy una y a veces soy el otro. pero el Señor quiere que nosotros maduremos espiritualmente. Ahora, muchas veces cuando hablamos de madurar, puede ser una expresión que no sea muy clara, que digamos, este, pastor, ¿qué ejemplo me puede dar claro para yo ver a qué se refiere por una madurez espiritual? Bueno, la pregunta es, ¿quién es nuestro principal ejemplo de madurez espiritual? Sí, exactamente, Jesucristo. ¿Por qué? No comete el error de decir, ah, pero él era Dios. No, ese es un error doctrinal. Cuando uno no entiende que él se hizo hombre y vivió como hombre, así como nosotros, exactamente como nosotros, por eso es que tenía hambre, tenía sed, por eso es que lloraba, por eso es que tuvo que aprender como en el mismo proceso que nosotros tenemos de aprendizaje, él tuvo que aprender, él tuvo que madurar en un proceso como el de nosotros también y en su humanidad él maduró. Dice la Biblia, que es un tema para una serie de mensajes que ahorita no es, pero sí la Biblia nos dice que él maduró espiritualmente, entonces ahora Dios quiere que nosotros también podamos madurar espiritualmente, que le llamamos crecer espiritualmente, que quiere decir también ser espirituales, todo eso es a lo que se refiere por madurar espiritualmente, fíjense cómo era el propósito de Dios antes de que él creara, antes de que él creara todas las galaxias y el universo Dios sabía lo que estaba haciendo desde el principio, dice, decidió desde el principio dar forma a las vidas de quienes lo aman en la misma línea que la vida de su hijo, vemos la forma original que es Jesucristo y prevista de nuestras vidas allí en él, o sea que el Señor dijo, Él va a ser nuestro modelo, Jesucristo va a ser el modelo en el que quiero que ustedes lleguen a ser semejantes a Él, ustedes lleguen a ser semejantes a Él, que ustedes puedan crecer y madurar espiritualmente así como Jesucristo en su humanidad, por eso es que él mismo se refería en muchas ocasiones según el contexto de lo que él estaba hablando se refería decía el hijo del hombre se refería a su humanidad como decía el hijo de Dios según el contexto porque él es el unigénito hijo de Dios o sea el único que ha existido con dos géneros 100% humano 100% divino entonces en su género 100% humano él maduró y creció bajo el mismo proceso que nosotros entonces él es nuestro ejemplo para crecer ahora hay dos partes en el crecimiento hermanos hay dos partes la primera parte dice que es el obrar de uno nosotros tenemos una responsabilidad en nuestro crecimiento y la segunda parte es el obrar de Dios ok y eso eso verdad podemos verlo en en la palabra de Dios en filipenses donde dice continúe trabajando en su salvación para mostrar los resultados de ella obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor y luego el versículo otro dice porque Dios obra en ti dándote el deseo y el poder de hacer lo que le agrada ok en inglés todavía más más sencillo de entender ¿verdad? entre work on your salvation and work for your salvation entonces fíjense lo que dice porque Dios obra en ti entonces para que yo pueda crecer espiritualmente yo tengo que permitir que Dios obra en mí y Dios va a obrar en mí cuando yo me expongo a su palabra porque el Espíritu Santo viene me enseña cuál es su voluntad como ahorita están exponiéndose a que el Señor les enseña a que obre en ustedes a que obre en ustedes que les enseñe les ayude a poner las partes de ese roncón de cabeza de la vida en orden y empiecen a ver más claramente ¿verdad? la voluntad de Dios para sus vidas entonces él está obrando pero ¿cuál es el segundo paso para que yo pueda madurar? el el que ahora yo pueda obrar yo ahora pueda poner en práctica lo que el Señor obró en mí lo que el Señor obra en mí ahora yo lo tengo que poner por obra lo tengo que poner por obra lo tengo yo que vivir lo tengo yo que practicar ¿ok? y es así como el Señor nos va madurando espiritualmente nos va transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo nos va ahora hay otro aspecto que también Dios usa para transformarnos para madurarnos pero este aspecto es el aspecto que que a nosotros no nos gusta pero por eso ahí entra siempre el cómo interpretemos nosotros la vida y las circunstancias de la vida porque este otro aspecto es bien importante como Dios lo usa para podernos madurar transformar transformados por los conflictos los problemas que vengan a la vida ¿verdad? que que es difícil que los podamos ver para nuestro bien pero si yo no puedo ver los conflictos que vienen a mi vida para mi bien es que los estoy viendo desde este lado en la carne pero si los veo con la mente de Cristo digo pues sí porque el Señor me dijo que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que le aman y yo amo al Señor y esto que vino a mi vida que el Señor permitió o me mandó va a ser para mi bien no lo entiendo como pero por fe lo creo entonces para esto ¿verdad? tenemos pruebas pruebas ok las pruebas hermanos son diseñadas por Dios para atraernos a Él y edificar nuestro carácter edificar nuestro carácter cuando el Señor deja manda una prueba a nuestra vida entonces el Señor quiere que el producto el resultado de aquello sea un carácter más firme en nosotros un carácter más firme eso es lo que Él quiere por eso es bien importante cómo vamos a reaccionar a las pruebas cómo las vamos a reaccionar también las tentaciones es parte de lo que el Señor permite aunque las tentaciones son diseñadas no por Dios sino por el diablo para apartarnos de Dios y destruir nuestro carácter se diga en lo contrario pero aún así Dios lo permite Dios lo permite porque Él sabe que si nosotros superamos las tentaciones nuestro carácter va a ir madurando creciendo nuestra fe nuestra confianza en Dios también la Biblia habla de transgresiones las transgresiones son heridas causadas por los pecados de otras personas cuando dicen transgredió contra mí o sea me ofendió me dolió me hirió esa persona son heridas causadas por otras personas entonces también es parte de lo que el Señor permite que venga a nuestra vida como una prueba para que nuestra fe nuestro carácter podamos nosotros madurar 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 y también verdad vemos que existen los problemas ahora los problemas no siempre pero en algunas ocasiones son las consecuencias de nuestras propias elecciones pecaminosas equivocadas también entra eso y todas estas cuatro conflictos de la vida el Señor los quiere y los puede usar para madurarnos espiritualmente para madurarnos espiritualmente entonces es bien importante que nosotros podamos tener eso en cuenta para que cuando venga aquella nuestra vida usted pueda confrontarlo en el espíritu con la mente de Cristo y no en la carne y con el mundo y de una manera que en realidad se va a perder el cumplir con los propósitos de Dios y se va a salir de los propósitos de Dios porque esos son los propósitos de Dios él quiere que yo madure espiritualmente que yo crezca que yo me parezca cada día más a Cristo Jesús esa es su voluntad para nosotros entonces es por eso que nos dice practica y trabaja duro en estas cosas para que todos puedan ver tu progreso en la madurez 1 Timoteo 4.15 entonces por eso es que necesitamos poner nosotros de nuestra parte ¿verdad? tenemos que poner nuestra parte el continuar trabajando en nuestra salvación para mostrar los resultados de ella y que las personas puedan ver que verdaderamente la salvación es real produce frutos en la vida de una persona que puedan ver que oh como ha progresado esta persona como ha madurado como ha crecido esta persona espiritualmente número 4 número 4 el tiempo se nos está yendo muy rápido ¿verdad? ok ahí si alguien puede muevarle al reloj y le sube para allá arriba Dios quiere que yo contribuya con algo a cambio Dios quiere que yo contribuya con algo a cambio ¿por qué? ¿acaso Dios no ha sido súper generoso con nosotros? ¿acaso Dios no nos ha llenado y nos ha dado una lluvia de bendiciones? entonces Él quiere que nosotros también contribuyamos con algo no quiere nada más que usemos la regla de la sadombra de todo para acá y no más para acá y todavía inconformes porque porque aquel tiene más y yo menos y porque yo no tengo aquel Él quiere que que nosotros podamos ver verdaderamente que he sido bien bendecido por Dios y que ahora yo dé a cambio yo dé a cambio les he dado muchas veces el ejemplo de las aguas que hay allá en la tierra santa está el mar de Galilea y está el mar salado este mar salado también se llama el mar muerto ¿por qué está muerto ese mar? porque no da agua no más acumula 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 por eso se multiplica de salita pero no da y sin embargo el mar de Galilea es un mar que siempre está tiene sus brazos que está dando agua dando agua dando agua y siempre está lleno de peces y sirve es una gran bendición para todos los que viven allá a su alrededor así también nosotros tenemos que dar 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 no estar nomás acumulando 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 porque luego como dice el dicho te vas a salar te vas a salar como el mar salado que está muerto muerto espiritualmente ¿verdad? entonces eso es lo que Dios quiere fíjense lo que dice la escritura en cuanto a los propósitos originales de Dios dice porque somos obra maestra de Dios fíjense él nos ha criado de nuevo en Cristo Jesús o sea no somos nuevas criaturas él nos ha criado de nuevo en Cristo Jesús ¿para qué? para tenernos así como vasitos bonitos y decir miren que bonito lo dejé no dice para que podamos hacer las buenas obras que él planeó para nosotros hace mucho tiempo antes antes de la fundación de los siglos dice otra versión entonces el que el señor nos haya escogido y nos haya salvado como les digo no es para ponernos como adornos bonitos es para que hagamos las buenas obras que él ya había planeado desde antes a que las hiciéramos por eso el señor quiere que contribuyamos con algo y cuando dice con que contribuyo él ya lo planeó él ya determinó con lo que él quiere que tú contribuyas todo lo que tienes que hacer es simplemente obedecerlo si tú verdaderamente tienes una relación personal con Dios y tienes contacto con Dios él te va a hacer ver lo que él quiere que tú que tú hagas ¿por qué? porque es algo que él planeó de antes que él quería como yo lo que estoy haciendo creen ustedes que fue de mis propias pistolas como yo les he dicho en realidad yo ni quería ser pastor era lo menos que yo quería ser si quería obedecer al señor en el llamado que él me estaba haciendo para servirle de tiempo completo pero como yo veía lo que era la experiencia que yo experimenté de la relación de la iglesia con el pastor y todo eso yo dije menos pastor misionero sí evangelista sí maestro de un seminario sí pero pastor no y el señor me dijo pastor bueno ok pero este todo eso pasa verdad y lucha uno con sus sentimientos carnales y todo y luego el señor lo establece y ahora digo qué bueno que el señor ganó en esa lucha qué bueno que el señor ganó y estoy haciendo lo que él planeó para mí antes desde la fundación de los siglos qué bueno porque ahora sí puedo gozarme en lo que estoy haciendo porque es lo que es lo que el señor quería que yo hiciera y es así como cada uno de nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere que contribuyamos con algo a cambio de lo mucho que él ha hecho por nosotros hermanos el propósito de Dios para usted es hacer una diferencia sirviéndole a él y a los demás sirviéndole a él y a los demás siempre que sirva a los demás de cualquier manera que lo haga acuerden siempre le digo están sirviendo a Dios porque es lo que mismo Jesucristo dijo cualquiera que haga algo por estos pequeñitos me lo hicieron a mí entonces cualquier cosa que usted haga por el bien del prójimo usted está haciéndoselo a Cristo usted está sirviendo a Cristo número tres Dios te salvó con el propósito de que hagas su santa obra y así es como lo debemos de ver que es algo santo la palabra santo quiere decir separado de las cosas pecaminosas separado de las actividades del mundo y es algo sagrado es algo piadoso lo que yo estoy haciendo porque es obra de Dios la que estoy yo llevando a cabo no es mi obra no es mi accionar es de parte de Dios esto que yo estoy haciendo y también hermanos no eres salvo por servir sino que eres salvo para servir ¿se fijan la diferencia? para que no caigan en el legalismo no eres salvo por servir no porque tú sirvas te vas a ganar la salvación no sino porque Dios te dio la salvación por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús ahora puedes tú servir y ahora tú debes de servir en lo que el Señor quiere que tú sirvas ok bueno vamos a ver rápidamente dice es Él quien nos salvó y nos eligió para su santa obra ok no porque la merezcamos sino porque ese era su plan mucho antes de que comenzara el mundo mostramos su amor y bondad a través de Cristo ok entonces vez tras vez tras vez vemos que ese es el propósito de Dios para nosotros que nosotros podamos contribuir contribuir con lo que el Señor planeó que nosotros contribuyéramos para el beneficio de otros es por eso que también nos dice tu actitud debe ser como la mía este es Jesucristo hablando porque yo el Mesías no vine para ser servido sino para servir y para dar mi vida a cambio de la salvación de muchos ¿se fijan? entonces ahí está el otro punto el madurar ser como Cristo mientras nosotros maduremos y seamos más como Cristo entonces vamos nosotros a procurar más el servir que el ser servido que es uno de los problemas que yo veo en gente que me llamo bien y que he visto que muchos buscan iglesia con la actitud equivocada que pueden darme que pueden hacer por mí a veces yo he recibido llamadas de personas y pastor ¿tienen ustedes este ministerio? ¿tienen ustedes este servicio? pastor eso y todo lo que están haciendo en toda esa lista es ¿me puede dar usted todo este servicio? ¿a mí me puede usted dar todo esto? cuando en realidad bíblicamente es ¿qué puedo hacer yo por esta familia? ¿qué puedo hacer yo por esta familia? ese principio es bíblico es de Dios se hizo muy famoso cuando el presidente Kennedy lo usó dijo no, no te preguntes ¿qué va a hacer la nación por ti? sino ¿qué tú vas a hacer por la nación? y ese es el mismo es el principio bíblico de qué es lo que yo voy a aportar no, qué es lo que me van a dar ¿qué es lo que yo voy a aportar? eso es el propósito de Dios ¿verdad? del que nosotros podamos contribuir podamos aportar y todo eso ya el Señor lo estableció ¿verdad? desde antes número 5 el último propósito ¿ok? vamos a ver el quinto Dios quiere que les cuentes a otros sobre su amor Él quiere que les cuentes a otros sobre su amor que es a lo que le llamamos la gran comisión y luego Jesús les dijo vayan por todo el mundo y anuncien el mensaje de la buena nueva de Dios en todas partes ¿ok? la palabra evangelio buenas nuevas buenas noticias ¿cuáles son esas buenas noticias? pues el gran amor de Dios que de tal manera nos amó que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no termine en el infierno sino que que pueda ser salvo y terminar en el cielo en la presencia de Dios ¿no será eso unas buenas noticias? y es lo que el Señor quiere que ahora nosotros les contemos a otros de ese gran amor de Dios que lo guía a expresarlo con gracia con darnos un regalo que no merecemos que no merecemos es nomás por su puro amor que lo hace por lo tanto es algo ¿verdad? bien importante que nosotros lo podamos compartir pero muchas veces decimos pero es que yo no sé yo necesito ir a un a un entrenamiento de cómo compartir este evangelio estas buenas nuevas me gustaría ir a un seminario me gustaría a unas conferencias a unos talleres o algo cuando la Biblia dice aquellos que creen en el hijo de Dios tienen el testimonio de Dios en ellos quiere decir que nosotros como testigos ya tenemos el material necesario para dar testimonio ya lo tenemos ¿por qué? porque lo que quiere decir al ser testigos es que yo voy a testiguar de lo que Cristo hizo en mi vida ¿necesita usted prepararse para eso? ¿necesita usted un taller? ¿necesita ir a una universidad a un seminario para poder decirles a las personas este cómo usted vivía y pensaba antes de Cristo? ¿cómo vino a conocer a Cristo y los cambios que ha hecho Cristo en su vida? ¿cree usted que necesite de ir a un seminario para poder compartir eso? ¿acaso no ese testimonio de su vida acaso no está en usted ya? ¿ya? ¿ya? es todo lo que el Señor le pide comparte eso invítalos compárteles no te preocupes déjame a mí los resultados pero tú sé un testigo sé un testigo nada más y diles lo que tú experimentaste ¿ok? ahora también tenemos el poder dice pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén o sea para nosotros podríamos decir en el aquí en el valle de Cochela y en todo el estado de California y en toda la nación de los Estados Unidos y hasta los lugares más lejanos de la tierra entonces dice ya si usted es un verdadero cristiano el Espíritu Santo mora en usted también el poder de Dios está en usted para que lo haga ahí está el poder de Dios ya todo es que usted lo crea confíe y obedezca cuando uno obedece el Señor hace su parte él hace su parte pero tenemos nosotros que obedecerle por eso es que esta advertencia es muy importante dice no se ocupen solo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en los demás que eso es lo que es una vida centrada en Dios en el que no nomás voy a pensar en mis propios intereses lo que yo quiero lo que me conviene y los demás ahí se va ahí se va todo es nomás acerca de mí por eso hermanos siempre es bueno que hagamos lo que la Biblia nos dice periódicamente ahí en lamentaciones dice echemos un buen vistazo a la forma en que vivimos un buen vistazo y reordenemos nuestras vidas bajo Dios de acuerdo a los propósitos de Dios porque muchas veces los vamos desordenando y cuando menos pensamos ya vamos por otro rumbo y el Señor dice échale un buen vistazo al cabo que yo ya te di un mapa un cuadro claro los cinco propósitos verdad que por eso los animo que cuando comencemos ese curso no se lo pierda aproveche vamos a ir más profundamente viendo en estudios en los hogares este tema verdad de los propósitos de Dios para nuestra vida ahorita nomás yo les estoy dando una probadita para abrirles el apetito las ganas entonces dice que echemos un buen vistazo en la forma en que vivimos y reordenamos nuestras vidas bajo Dios ok para afinar voy a finalizar déjenme resumirles los cinco puntos y para que vean ustedes que estos cinco puntos que vimos de los propósitos de Dios también los usamos en las iglesias con títulos que podríamos decir son doctrinales teológicos pero que hablan del propósito de Dios para la iglesia ahora cuando habla del propósito de Dios para la iglesia ¿quién es la iglesia? nosotros la gente no es este edificio cuando la Biblia habla de los propósitos de Dios para la iglesia no dice este es mi propósito para este edificio que vaya y haga discípulo mi propósito es que no el edificio es el edificio la iglesia somos nosotros entonces fíjense número uno vimos ¿verdad? Dios quiere que centre mi vida alrededor de él esto es adoración es lo que le llamamos doctrinalmente la doctrina de la adoración Dios quiere que aprenda a amar a su familia es lo que le llamamos el compañerismo el compañerismo número tres Dios quiere que yo cultive madurez espiritual ese es el discipulado el discipulado número cuatro Dios quiere que yo contribuya con algo ese es el servicio y número cinco Dios quiere que cuente a otros sobre su amor eso es evangelización se digan ahí están los cinco propósitos resumidos prácticamente y doctrinalmente prácticamente doctrinalmente lo que es los propósitos de Dios para nuestras vidas si nosotros los seguimos usted va a vivir una vida bien vivida de acuerdo a Dios si no los seguimos lo más seguro es que nos atraiga una vida vivida de acuerdo al mundo seguir nada más los deseos de nuestra carne de nuestro corazón que es lo que el mundo dice tú sigue tu corazón haz los deseos de tu corazón y la Biblia dice si no hay nada más engañoso que el corazón del hombre egoístamente ¿verdad? entonces aquí lo tenemos resumido que podamos nosotros verdaderamente de corazón decir Señor Señor simplemente porque tú moras en mí y tu Espíritu Santo mora en mí y todo lo puedo en Cristo que me fortalece Señor yo voy a vivir de acuerdo a tus propósitos siempre uno tiene que tener esa fe de retarse y decir yo voy a vivir no decir a ver ya cuando uno empieza con que a ver es que se está dando permiso para no hacerlo y es lo que vimos si uno quiere crecer ¿qué fue lo que aprendimos? está dos partes el obrar de Dios en mí y el obrar mío el de ahora yo hacerlo si no nunca voy a crecer siempre voy a mantenerme bebito 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 inmaduro inmaduro en Cristo y tal vez hasta pueda ser señal de que no ha nacido de nuevo yo no sé pero corre ese peligro porque el Señor dijo por los frutos vas a ver por los frutos oremos Padre Celestial te damos gracias Señor porque tú has obrado en nosotros a través de tu palabra lo sabemos Señor por tu palabra y lo creemos ahora Señor ayúdanos ayúdanos a que verdaderamente podamos creer con convicción lo que hemos escuchado para que verdaderamente con una lucha espiritual podamos llevarlo a cabo sabiendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús gracias pues Padre te lo pedimos con el único propósito de honrarte a ti de glorificar sabiendo que glorificarte quiere decir que podamos hacer visible a ese Dios invisible con nuestra vida ante un mundo que no lo conoce y que tal vez hasta ni cree en su existencia que nosotros podamos hacerlo visible Señor gracias te damos por ese gran privilegio que tenemos esa gran responsabilidad también y gracias porque tú nos equipas para que todo lo podamos hacer en ti Señor en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria te lo pedimos Amén gracias gracias gracias